¿Cómo me mide ese mío? Uy, chiste, esto está todo, a ver qué le he hecho al agua. ¿Cómo me pica aquí, mirá? Para acá, no te escataron. ¿Eso será que me dio sin ganas? Mamá, no, mamá, para que haya parado su cosita. ¿Ves? ¿Este es aquí? No, mamá, no. ¿Este es aquí? ¿Para qué se adelantó? ¿Viste? ¿Este es aquí? No, mamá. ¿Viste la ropa aquí? Ah, no. ¿Vamos a irse con tu papá? No, ellos no llaman solo, pues la gana lo dejó usted. ¿Por qué no llevas tu ropa? ¿Por qué no llevas tu ropa? ¿Puedes vivir con vos? ¿Estás hablando con mi mamá? ¿Pero sin él? Ah, no, o sea, sí. ¿Qué podemos hacer, amigo? Yo aquí, mirá, en esta casita. Está más caliente que la mía. No, es su herencia, mi hijo. Sí, es mío, es mío. ¿Qué tiene? Yo voy a estar viviendo aquí y voy a mandar. ¿Yo no voy a tener viejo patrón aquí? ¿No? ¿Yo no voy a tener patrón aquí? ¿Voy a mandar aquí? ¿Voy a mandar yo aquí? ¿No? ¿Voy a mandar a regalarlo con él? Ay, no, hombre. Usted por interesar. Sí. No, mire, solo para ganarles, mire. ¿Puedes ir por noche? ¿Qué es su herencia, mi hijo, le dejaron? ¿Qué es mi herencia? ¿Qué es mi herencia? ¿Qué es mi herencia? Mi hermana tiene bujado el culito. Si me querés, me voy para tu casa. Pero sin eso, ¿verdad? Bien. Es el lunes. Tengo ganas de hacer... Mira, pues. Es mi único chiquito que tengo, mi único pequeño. Imagínate de que horas de la noche tengo ganas de hacer mi tutu y esa desgracía ahí va a estar. Yo lo ponía la mano. Voy a poner la mano aquí. Vamos a domizar con alcohol. ¿No le va a tocar echar a él, ve? No, a vos, así. Para que no le hagan nada. Voy a poner la mano así, ve. Que esa cosa está aquí. Vale, para abajo se pone la mano. Bueno. De todos modos, si se puede hacer, voy a acercar el zapo. Sí. No, 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 no. Después dice que vos no le dejas hablar. Mira, me viene también. Está, soy ni gavar. Está listo. Es que no me gusta la cochita, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Es otra vez que ande a mi mamá también? No. Mamá te bendió. Ah, no, va. Ay, mi mamá chico, no, no. Ya te apuraste. Hay que recoger más. Ahí, recoger más. No lo pegás. Él te va a sacar adelante. ¿Y en lo de dónde te pago? ¿Cuál? Pues alico, ¿eh? ¿Te coge el mambo ahí? No. No. Ay. 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 Eso, ese es mi hijo. Ven. Respetame un voto, hombre. Si quieres a mi mambo, llevátele un voto. Si quieres a mi mambo, llevátele un voto. Si quieres a mi mambo. No, no, no. Ay. Es mi chamarra. Ay, si no le dicen nada. Oye, abo. Ay. Ay, si te pasaste conmigo. Ya, pero si ahí si no se pega nada ese bebé. No te vas a quedar en el barranco. Me voy con ella. Vamos. Ya, hombre. Si quieres a mi papá, si quieres. Ay, yo chingao. Quisieras chingao. Mi amor. Si no quieres. Si no quieres caminar. Mirame, mirame. ¿Qué te pasó con tus lentes? Tus lentes te ves hermosas. Esos lentecitos. Vos me los quitaste. Esos los lentes. ¿Cuáles son los lentes? Unos blancos así grandes. Mi mamá le fue a subir su lente de oro. Ay, mamá. Ya, pues. Si me dijo, pues. Ay, mamá. Si me dijo. Si me dijo, pues. Yo no estoy diciendo nada. Si quieres que sea su hijo, pues. Si quieres. ¿Por qué no? No dice que soy su hijo, pues. Ay. No, no, no. No, no, no. Llevalo a tu, chingao. No, mamá. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Llévate mi olla. No, no. No, no, no. Ay, Dios mío. Por Dios. ¿Qué regalas, güey? ¿Qué regalas? ¿Qué regalas? ¿Qué regalas? Mira, su olla negra igual que su cara está ahí. Mi mamá me dijo. Mi mamá me dijo a mí. Para la chatarra. Eso lo compré a foto. Para la chatarra. Nada. Solo va a usar a mi mamá para poner su cosita. No, para chatarra. Sí, está bueno. Para hacer el licor del pandón ese que yo veía la pasta. Caramba. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No. No, no. Deja de estar peleando, carita. Deja de estar peleando. No, o pe, papa. Deja de encerrar a tu papa. No, mi papa. Es tu papito chulo. Chulo es. Soy un hijo. Ya no, ya no. Ya no, ya no. ¡Ay! ¡Mama! 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 Ya vio cómo es. Ya ves qué hacen. Ya ves qué provocan. Ya ves qué provocan. Ya ves. Ya ves. Ustedes me quieren ver la pata. ¡Guta! Ya pues no. No. Yo sólo estoy diciendo nada. Ya mame ya. Yo voy a trabajar duro. Voy a tener dinero. ¿Qué? Mi pie. ¿Qué tiene? ¡Me duele! ¡Ay! Yo pensé que se me duele. Voy a trabajar duro mi amor. Te voy a conseguir unos 2.500. Para ti. No trabajo. No huevo. Yo voy a chinear a mi mamá. Puede chinear a mi mamá. Que sea haciendo lo que haya chineado a mí. Vámonos mamá. ¡Chinearla pues! Huevo. Solo que ahí tienen cuidado porque hay un poco de caca. No, ni saco. Solo aquí venís a cagar. No huevo aquí. Son los vecinos que están aquí. ¿Eh? Son los vecinos. Mamá. Aquí se echaba que el señor tiene huevón. Mira aquí es una hamaca, veis. Se está durmiendo ya. Aquí no. No, porque hay caca. Véngase. No, no. No, 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 no. Nada limpé. Mijo, hay piscina. Piscina será, mire. Es una piscina. Ya tenés donde bañar. No, yo no, no. Ya no hay más. ¿Qué pasa? Mamá, que no te gusta. No, tengo que hacerle huevo porque yo te voy a mantener. Lo que no va a hacer es hacerme a mi mamá, hacerme a mí también. No, no. A vos al rey yo te puedo aventar. Pero es tu hijo. Sí. Es tu hijo. No. No. Vamos hombre, vamos. Si te vamos a andarte vos solito. Yo no. Te voy a señalarte. Allá tengo bombones. ¿Querés? ¿Lo viste? Los bombones. Chacalaca, dale. Los bombones. Mira donde tenés tirado tu machete hombre. Sí, es bien huevón. Todo choco tiene su camino. Lo que pasa hace rato vine a hacer un poco de leña aquí, ve. Pero todavía no se podía porque como está verde. Yo no miro que haya hecho leña, mamá. Ajá. No mamá, veníte. Mamá. Vénganse. ¿Y dónde se baja esa piscina? Hasta allá está el bajadero. ¿Ah? Sí, mamá, mamá. Hijo, hay piscina. ¿Dónde bañarte? Yo no me voy a meter ahí. Ahí está choco. Si es que vos no te has bañado. Si el caso se bañó por mi, todo coche lo doy. Si él no se vaya tampoco. Aquí, yo le saqué esta cama para tu hijo. Ya mirá. Yo no me voy a dormir ahí. ¿Aquí te vas a dormir? No, no, mamá. ¿Y cómo haces? No. No. Venga, señora. ¿No dormiste vos ahí? Ven. Sí. Les presento mi casa. No, no. Aquí, donde yo vivo, miren. ¿Aquí vive usted? Vá, la madre. ¿Qué pucha? Llave la mano. Llave la mano. Llave la mano. Vénganse. Llave la mano. ¿Qué? Llave la mano. ¿Toma aquí mi casa? Papito. Toma. Es tu hermana. Es tu hermana. Mi huevo, mamá. ¿Qué viste? Tu papito me estaba mojando. ¿Qué me mojaron con mi hija? Papito. No le pasó nada. ¿Tienes tu hermanita? No, yo no quiero hermana, mamá. Víjame con tu hermanita. Vas a jugar con ella. ¡Papito, no ha barrido! Pasa adelante. Pasamos. ¿Estás loca, pues? ¿Estás loca? ¿Estás diciendo mami loca? ¡Hombre, soltalo! ¡Soltalo! ¡Mamita! ¡Qué mal! Ella va a ser mi esposa. Este es mi hijo. Ella va a ser mi mujer. Mira este patojo. Es tu hermanito. ¡Hermanito! ¡Mamita! 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 Es tu hermanita. Aquí donde yo vivo, miren. ¡Mamita, papá! No, vení. Este es tu hermanito. ¡Hermanito! ¡Cocca! Mi mamá tengo. ¡Cocca! ¡Cocca! ¡Cocca hermanito! ¡Cocca! 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 ¡Anda a jugar con ella! ¡Cocca! ¡Hasta conmigo! ¡Hasta conmigo! ¡Mamita! ¡Buenas cogidas! ¡Cocca! ¡Cocca! Mi hijo. Cordón dijo. ¡Cordón! Cordón es como cinta. ¡Ah! ¿Si? ¿Se nota que ven? Tiene cinta en sus zapatos. ¡Pero que raro! ¡Ah! ¿Dónde estaba dormido? ¡Tu hija! Ah, mi hija, aquí estaba durmiendo ¿Y ahora dónde? Lo voy a...